gracias por acompañarnos en este trayecto ya somos un equipo de 10 profesionales que te brinda donde se cae el show de radar 3.0 impolíticamente correcto el otro canal de neody santos y asesorías también para canales de youtube todo esto gracias a que tú nos has prestado lo más valioso que tienes amén de tu salud que es tu tiempo gracias a la gente que se sigue suscribiendo y gracias a la gente que sigue aportando en patreon dejo el link en la descripción de este vídeo que cuando gustes con lo que quieras hagas tu aporte pero en sentido general gracias a todos ustedes con eduardo estrella está dándose un conflicto en el senado de la república dominicana que ha picado se ha extendido y ha llegado al palacio nacional parece ser que el perfil de eduardo estrella no es el típico político que cae bien en el senado hay que decir en honor a la verdad que este señor no tiene una cola conocida que le pisen es un hombre que fue ministro de obras públicas en los gobiernos de joaquín balaguer y que sin embargo amén de ocupar un cargo en el cual se manejan tantos recursos ese señor sigue viviendo en santiago en la misma casa en la que residía antes de comenzar a ocupar ese cargo parece ser que su presumida honestidad digo yo esto es un análisis mío ha causado mucha fricción lo cierto es que hay un problema grave los senadores no quieren a eduardo estrella en el senado y ya hace unos meses lo cual significa que este conflicto viene de lejos hace unos meses un grupo de senadores del prm se reunió con el presidente y le sugirió respetuosamente que sopesar a la posibilidad de hacer algunos cambios en el senado es evidente que como un cargo electivo no puede ser removido por el presidente más si el tema de la ratificación de don eduardo pero hay un asunto político ahí y tiene que ver con farid de raful porque luis abinader sabe perfectamente que remover a eduardo estrella le da la posibilidad si no de manera inmediata pero sí inminente a farid de raful para ocupar la presidencia de ese hemiciclo ahora hay un elemento que vamos a revelar justo ahora que se suma al tema político de farid de raful y es un empresario de santiago que le ha pedido al presidente luis abinader que mantenga a ese hombre en su cargo y ese empresario es manuel estrella desconozco si son familia pero que sepa yo entre manuel estrella y don eduardo el actual presidente del senado no existe ningún lazo con sanguíneo es más bien un asunto también político un asunto de poder me refiero a que manuel estrella tiene una razón muy de peso para hacer o para abogar porque don eduardo estrella se mantenga en ese cargo y a luis abinader dado el contexto político dado el tema farid de raful y también el hecho de que se entiende muy bien con manuel pues de repente no le causa ruido no le pesa complacer a ese poderoso empresario de santiago en esa petición esa sugerencia de mantener a don eduardo estrella que dirija o dirigiendo más bien el senado de la república pero no todo en el juego de poder viene de gratis o más bien corrijo la frase en el juego de poder nada viene de gratis y que manuel estrella le pida al presidente luis abinader que no quite a eduardo de ese cargo tiene un matiz o más bien una razón política de poder de dinero y tiene que ver directamente con félix bautista pero para que tú entiendas por qué la preocupación de manuel estrella de cara a félix bautista en el senado tenemos que decir algo de félix bautista el senador de san juan que hasta ahora nos ha dicho miren a pesar de las críticas sociales que se le han hecho a félix bautista la sociedad la clase media incluso la clase baja todo el mundo contra félix bautista lo cierto es que en el senado de la república a félix bautista se le tiene mucho respeto digo internamente estoy revelando algo que ningún senador le dirá hacia afuera pero félix bautista goza de respeto internamente en el senado los legisladores los que van los que vienen y los que vendrán lo ven como el elemento que leonel fernández sacrificó lo ven como el individuo leal que supo coger varios tiros por su líder su mentor su gurú su guía ese es félix bautista y en función a esa imagen y ese respeto que se tiene de él el individuo ejerce un liderazgo aquí viene todo esto a que félix bautista señores sabe cuáles son las teclas que se tienen que tocar en el senado para propiciar que se pongan todos a una digamos independientemente del partido político para apoyar cualquier anteproyecto de ley dicho esto entramos ahora con manuel estrella señores félix bautista tiene un asunto pendiente con don manuel estrella y esto ya es evidente que no tiene que ver o no pesa el hecho de la relación humana de manuel con leonel fernández pero para que usted entienda un poquito este lío vamos a hacer un tbt que usted va a presenciar ahora mismo que a mí se me está investigando por lavado de activo es por el vídeo que tiene colgado cdn es por ese vídeo y manuel permite eso y que nadie me diga a mí que no tiene control en telemicro no se pasa nada que mediano que era o no es así así es así manuel ha sido un gran perverso también en mi contra inaceptable es un mal agradecido leonel hizo rico y nuria piera pasa en su programa acabando con el hermano leonel fernando así no se puede manuel así no se puede es una gran perversidad tuya con doble moral va donde leonel se reúne con él y le clava el cuchillo su canal siendo mentira entonces es sencillamente inaceptable sencillamente inaceptable entonces yo era amigo de manuel estrella no me interesa su amistad nunca más me interesa su amistad ha sido un acto de irresponsabilidad de una persona que se hizo rico con leonel en una ocasión en una ocasión manuel estrella le llevó a leonel fernando un informe donde manuel decía presidente mire cómo han crecido mis empresas en sus gobiernos y cuando nuria piera dice los asociados de félix ser socio de manuel estrella el que más le pagué fue él el que más cobró fue el que más cobró fue manuel estrella entonces es inaceptable lo que manuel permite que hagan en sus medios si es verdad la información queda perfecto sea el derecho de los medios de comunicación pero siendo falso a ese lío que se dio porque félix bautista entendía que manuel estrella estaba utilizando sus medios para acorralarlo públicamente tenemos que agregar un conflicto del cual no se ha hablado mucho félix bautista y manuel estrella eran socios en unos cuantos proyectos en haití luego del terremoto pero algo pasó que esa sociedad comercial entre ambos quedó mal y la enemistad de esta dupla de negocios y política se deterioró a un punto que hoy día félix bautista aún está tramando su venganza y es ahí donde se explica la necesidad de manuel estrella de pedirle al presidente que mantenga a don eduardo estrella en la presidencia del senado porque felix bautista tiene un anteproyecto de ley que tiene que ver con regulaciones medioambientales que afectan de manera frontal los intereses de manuel estrella constructora estrella exe acero estrella etcétera ese es el lío que hay actualmente entre estos dos el senador de san juan juan y el poderoso empresario de santiago miren ustedes como una simple petición que le hace manuel estrella al presidente luis abinader tiene tras de sí una cola tan larga ese es el juego de poder en república dominicana y a decir verdad en cualquier parte del mundo ninguna petición es casual no viene de gratis y siempre tiene tras de sí en las sombras una justificación de peso atentos porque esto de youtube también requiere trabajar tu imagen y si tú estás en esto o incluso ya en sentido general porque claro está un profesional la primera impresión que será de él es vital que les voy a hacer una recomendación para que trabaje en su imagen al más alto nivel de la mano de la doctora mariela guzmán especialista en medicina estética atentos porque voy a dejar contactos para que vayan referidos por impolíticamente correcto chicos y chicas farmacia médica gbc es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo y porque sus medicamentos están un 20% de descuento por eso farmacia médica gbc es la farmacia de los dominicanos alexis victoria yep que es senador por la provincia maría trinidad sánchez es el autor de un proyecto de ley que sale en la prensa local fue aprobado y tiene que ver directamente con los fondos disponibles de los familiares o herederos directos de aquellas personas que han pasado al más allá y dejan esos fondos que tienen que ser recibidos por sus herederos los mismos tenían una serie de trabas burocráticas protocolos que hacían muy difícil que un heredero recibiese ese dinero entre esas digamos dificultades está el tema de los impuestos ese es el mismo alexis victoria yep que fue acorralado por alicia ortega en su informe en torno al manejo de los fondos del barrilito fíjense que esto no es blanco y negro miren que la realidad sobre todo política muchas veces tiene matices y es ese mismo hombre que criticamos todos el que también pues es la chispa para aprobar un proyecto de ley en el cual los herederos de quienes tienen fondos de pensión y que ya pasan al más allá pues reciban ese dinero sin pagar impuestos sí porque se ha aprobado una ley que ahora ya sólo queda que se le dé la firma del presidente para que sea un hecho que ese dinero llegue a tus bolsillos sin tener que pagar impuestos yo particularmente me sorprendo en verdad no sé ignoro porque ese dinero o más bien cuál era la justificación para que digamos ese dinero tenga que pagar impuestos pero después de esto ya no será así también en esa misma línea se le quita una traba burocrática porque ya al no tener que pagar impuestos usted no tiene que pasar por la dirección general de impuestos internos a reportar axol absolutamente nada sobre ese dinero pero lo que quiero destacar amén de lo que acabamos de citar es que miren cómo son las cosas porque públicamente a quien le ha recaído el crédito de este tema es a pedro botello que no sabemos si trabajo junto con alex y victoria jeff este anteproyecto que finalmente se convertirá en ley pero todo el mundo felicitando a pedro botello y cuando uno hace una investigación ligera superficial se percata de que pedro botello no fue quien propuso este anteproyecto de ley sino que fue el senador por la provincia maría trinidad sánchez alexis victoria jeff ya podrá uno haciendo un ejercicio de empatía colocarse en la piel de ese senador que se calentó recientemente en el informe con alice ortega al ver que hizo algo positivo y el crédito le recae a su colega pedro botello es algo que en verdad como se dice en buen dominicano encojona a cualquiera parafraseando un refrán que tengo vagamente en mi cabeza ahora mismo que dice papeleta mató a menudo y morocota se quedó con todo se pudiera decir que pedro botello o más bien que alexis victoria jeff cogió el tiro y pedro botello se quedó con todo el crédito en la parte final de este capítulo me voy a hacer eco de un comentario que hizo ley la mejía cuando refiriéndose al tema de los bomberos que lamentablemente vieron sus vidas comprometidas tratando de sofocar de mitigar neutralizar un incendio en casa mora de la vega pues ella hizo un símil una comparación de este hecho con el tema de los diputados y las exoneraciones cuando estos planteaban que si le quitan las exoneraciones van a quedar a expensas del gobierno y de los empresarios haciendo referencia a que serían proclives a ser blanco fácil del dinero de ambos lados diputados que se quejan no están conformes con sueldos que van en 350 mil y 350 mil pesos cifras que oscilan entre esos montos y estos individuos no están satisfechos no se sienten conformes con esto y ella decía que mientras estos o estos señores estos jóvenes estos hombres pues pierden su vida en el cumplimiento de su labor ganando sueldos que ni de cerca llegan al que ganan los diputados estos mismos legisladores son los que dicen públicamente que no se sienten satisfechos con sus sueldos y que como no están satisfechos estarían eventualmente dispuestos a corromperse para nivelar el asunto me parece un símil muy digamos en la diana de ley la mejía y quise traerlo acá en este capítulo porque me parece que sí que nos puede a nosotros ayudar como sociedad a comprender un poco mejor cuál es el contexto político y social que nos está tocando vivir y